Influencias Se consideran las influencias ejercidas sobre la vida de nuestros personajes o objetos de estudio, ya sea a través de personas, acontecimientos, circunstancias o lugares, todo aquello que haya jugado un papel importante en el desarrollo de su carácter, en la toma de sus decisiones o en su trayectoria. A la vez observaremos la influencia, ya sea voluntaria o involuntaria, ejercida por la propia persona sobre otros.